Hola, soy Leo Messi y este es mi video. Espero que les guste. Vamos a empezar con el calentamiento básico. Para, hace un zoom. Ahora cambia el color de mi botín. Eso es. Prova una pelota. Ahora quiero regatear. Pero los colos no te pueden sacar la pelota, ¿no? Necesito rivales. Añadí un sonido tipo... Siguiente. 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 Mostrame a Suarez. Probemos algo distinto. Bien. Cortá. A la cancha de fútbol. Algo está faltando. Más. Más. Vamos. Ya sé que parezca épico. Mostrame botines. Muy bien. Mi botines. Buenísimo. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Buenísimo.